Hola, esto es lo último en entretenimiento del mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza, Telefarándula. Bomba en la realeza. Príncipe Harry afirma que Príncipe William lo golpeó e insultó a Meghan Markle. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Estados Unidos, de nueva cuenta los miembros de la realeza han recibido una muy fuerte bomba mediática, pues en medios británicos acaban de compartir el hecho de que el Príncipe Harry en sus memorias ha narrado el momento en el que presuntamente su hermano mayor, el Príncipe William, lo habría golpeado en una pelea, debido a que poco antes se le habría insultado a su esposa, Meghan Markle. Como se sabe, después de su docuserie publicada en Netflix, Meghan y Harry, donde arremeten en contra de la institución y volvieron a tacharlos de crasistas. Las cosas no parecen que pronto vayan a tener un final para la familia. Dado a que en tan solo una semana se va a lanzar a la venta el libro Spear, en el que Harry narra sus memorias de la infancia, adolescencia, cuando sirvió al ejército británico y por supuesto los problemas que ha tenido con su hermano y cuñada, Kate Middleton. Aunque dicho libro estará disponible el próximo 10 de enero de este 2023. Sin embargo, en las últimas horas en medios británicos, como The Guardian, han compartido varios fragmentos de lo que vendrá en dichas memorias, como el hecho de que aparentemente en el 2019 tuvieron un feroz enfrentamiento en la residencia que antes era de ellos, Nottingham Cottage, debido a que al parecer el hijo mayor de Lady de habría insultado a Markle. Supuestamente, el príncipe de Gales mientras que estaban discutiendo que la ex actriz de Sweet será difícil, grosera y abrasiva, por lo que el duque de Sussex se habría puesto furioso debido a que eran las mismas palabras que lanzaron diferentes medios de comunicación, llevándolo a pensar que él estuvo detrás de esos ataques. Y aunque William le decía que sólo trataba de ayudarlo, éste simplemente le dijo que mentía y aparentemente en ese momento se habría lanzado en su contra. Willy, no puedo hablar contigo cuando te pones así. Dejó su agua, me dijo otro insulto, después vino hacia mí. Todo pasó muy rápido. Tan rápido. Me agarró del cuello, rompiendo mi collar, y me tiró al piso. Caí en el plato del perro, que se rompió bajo mi espalda, con los pedazos cortándome. Me quedé un momento ahí, confundido, después me paré y le dije que se fuera, afirma en el relato. Tras esto, el hijo del rey Carlos III señaló que su hermano mayor le pedía que se pusiera de pie y que le pegara de regreso, afirmando que estaba volviendo a tiempos de cuando tenían peleas de niños. Pero que éste simplemente se negó a hacer algo y volvió a pedirle que se fuera de su hogar. Lo que éste hizo y al poco tiempo regresó eluciendo arrepentido y se disculpó por lo que había pasado, pidiendo que no le contara nada a Megan. De igual forma, señaló que William negó rotundamente el hecho de que lo atacó. Pues cuando él se lo dijo éste le respondió o no te ataqué Harold. Sin embargo, el ex miembro de la corona afirmó que decidió guardar silencio por su hermano y sólo llamó a su terapeuta para hablar de la situación. Misma que aunque quiso no pudo ocultarle a la madre de sus hijos al haber visto los presuntos arañazos en su espalda. Megan no estaba sorprendida, no estaba tan enojada. Estaba terriblemente triste, afirmaron. ¿Quieres más contenido como éste? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. ¡Suscríbete al canal!